Música ¿Quién dice que ando llorando? Música ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Música Si sabes que ando tomando Música Que solo ando navegando entre copas de licor Música Ni siquiera me acuerdo de ti ¿Por qué andas contando que ya te perdí? Música Mejor hazle cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas y un rumbo que el viento arrastró Música Yo sé que fue vacilada Música Cuando te tuve abrazada juntito de aquel nopal Música Sentiste que te besaba Música Música Y al luego que te espinabas empezaste a llorar Música Que andas contando que ya debo ser Si vas tropezando te vas a caer Música Música Mejor hazle cuenta que fuimos tú y yo Los hojas y un rumbo que el viento arrastró Música 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 Por ahí se soltó el borrote que me tienes enfrujado Música Que siempre me traes al trote por algo que tú me has dado Música Me dicen que me clavaste un morro con alfileres Música Que ya todo mía molaste que me haces como tú quieres Música Que ya me diste toroache con polvos de calavera Música Por eso aunque me emborrache me traes pero a la carrera Música Música Estoy muy desesperado me traes como vuelto loco Música Música Y pa' tenerme amarrado me diste mi agua de coco Música Pa' mi que estoy embrujado me da de vuelta la cholla Música Me tienes bien enamorado ya estoy adentro de lo ya Música Que ya me diste toroache con polvos de calavera Música Por eso aunque me emborrache me traes pero a la carrera Música 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 Quiero que sepas que sigo el camino por donde dejaste marcado a tus padres Música Ando buscando que tú me perdones y que si se puede otra vez me hagas caso Música Música Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores Música Música Quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya recores Música 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 Voy de vereda en vereda buscando aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias antes que en el vicio yo pueda perderme Música Música Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya recores Música Música Porque no me dejas mujer que te ame con todito mi corazón Música 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 Porque no me dejas mujer que te haga mil abrazas y abrazos y otras cositas Si no quieres amarme porque critica si me miras al lado de otra mujer Música Música Pero nunca pienses que pueda olvidarte Pues te me han detido muy dentro de mi alma Solo con tus besos me robas la calma Déjate de juegos y dame tu amor Música 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 Porque no me dejas mujer que te haga mil abrazos, caricias y otras cositas Música Si no quieres amarme porque critica si me miras al lado de otra mujer Música 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 Cuando el hombre toma sus rigores Es que sus amores lo van a olvidar Se dirige para la cantina Por un sentimiento se va a emborrachar Cuando tienen licor las botellas Tomamos en ellas hasta emborrachar Yo quisiera tener mil botellas Y muchas morenas para vacilar Una gota del pico hasta el fondo En una botella yo he visto rodar Así rueda el canullo de mi alma Que no encuentra calma por su vanidad Estrellita reluciente estrella Platícale a ella mi triste dolor Y si solo tomando la olvido Le doy mi retiro y mi último adiós Cuando el hombre toma sus rigores Es que sus amores lo van a olvidar Se dirige para la cantina Por un sentimiento se va a emborrachar A donde quiera que voy Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Al mal que muera que estoy Te estoy mirando Y el viento me trae tu amor No hay música que oiga yo Que no me deje llanto Que tierra quizás no está Que estrellas se alumbrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano A donde quiera que voy Me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma Que el mar Que el mar sin agua no es mar Que el mar sin agua no es mar Que el sol sin otro no es mar Y yo sin ti Y yo sin ti no soy nada Que tierra quizás no está Que estrellas se alumbrará Tu camino bueno o malo Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también No hay o por cual decirme No hay o por cual decirme Las dos me quieren muy bien Las dos me quieren muy bien Las dos me quieren muy bien Un cero que me aconseja A ti que te quieren cien Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Viviendo entre tanta estrella Ninguna me supo amar El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Agarre las dos Agarre las dos pa' pronto Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que preguntaba al dedo Que preguntaba al dedo Pero una estrella me dijo Agarre las dos pa' pronto para gozar del amor Con la rubia y la morena para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo que he preguntado alrededor Mi vida te hubiera dado de haberlo querido así Mi vida hubiera aguantado contento y enamorado De haberlo contito a ti Los dos fuéramos felices Usando nuestro querer Pasando siempre amorosos Eternidades de gozo Entregar y ser vivir Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si dormiste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó No es amor Fue un serenazo que de pronto se apagó Amor con amor se paga Al mío le pagaron Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Hoy vamos a comenzar Amor si tú la quisiste La debes de perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vayas a buscar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Que dormiste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Muestra un amor con celiazo Que de pronto se apagó No pienso más en ti Porque sé que perdí Con dos cartas marcadas Una marca hasta es tú Y otra marco el amor Que me hizo esa jugada Pero las pagarás Porque dónde encontrarás Y aquí todo se paga Se pagan los desprecios Se pagan las ternuras Y lo que tú has sembrado Esos ojos se echarán Sembraste la discordia Sembraste la amargura Y piensas que has ganado Pero te equivocaste Porque realmente a mí Me tienes sin cuidado Pero las pagarás Porque dónde encontrarás Porque aquí todo se paga Se pagan los desprecios Se pagan las ternuras Y lo que tú has sembrado Esos ojos se echarán Sembraste la discordia Sembraste la amargura Y piensas que has ganado Pero te equivocaste Porque realmente a mí Me tienes sin cuidado Sembraste la amargura Pero las pagarás Porque dónde encontrarás Que aquí todo se paga Se pagan los desprecios Se pagan las ternuras Y lo que tú has sembrado Esos ojos se echarán Te vas, ay, que el mío Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Que ha quedado de tu amor Pero hay cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba Y allí rezarás Y allí rezarás por mí Verás unas letras Escritas allí Por el nombre y la fecha Y el día en que fallecí Amigo, amigo Yo quiero que me comprendan Que ando buscando A un amor Que a mí me quieran No se me olvidan No se me olvidan Los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios Que será de mí Esas linternas Tan opacas Que no me alumbra Tal vez Tal vez lo fresco De la noche Y tan serena No se me olvidan No se me olvidan Los ojitos de mi Elena No se me olvidan No se me olvidan Ay, por Dios Que será de mí Esas linternas Tan opacas Tan opacas Que no me alumbra Tal vez lo fresco Tal vez lo fresco De la noche Y tan serena No se me olvidan No se me olvidan Los ojitos de mi Elena No se me olvidan No se me olvidan No se me olvidan Ay, por Dios Que será de mí Ay, por Dios Ay, por Dios Gracias.